un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Gérald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ya ustedes saben que Ile Tupuri va a enfrentar a Josh Ahmed el 17 de junio. Todavía no se sabe, la noticia la da nuestro amigo Colmenero, un hombre que sin duda alguna está creciendo como una espuma como periodista de las artes marciales en España y que sigue muy de cerca lo que está pasando con las MMA en la madre patria. Hace poco comentábamos de un llamado, de un reto entre Tupuria y Brian Ortega y yo les decía hubiera sido espectacular ver a Tupuria contra Ortega porque Ortega es la llave de esa pelea por título mundial. Lo acercaría enormemente al español georgiano, pero esta es muy buena, esta sin duda es espectacular y este también puede catapultar a Tupuria a un lugar importante. Después de todo Josh Ahmed es el número 5 del ranking y venciendo a Ahmed él se colocaría en esa posición y podría mirar al resto de los que están por delante con un aire de yo estoy aquí, yo pertenezco y yo vengo por todos ustedes. Es una pelea que también demuestra la confianza que tiene la empresa en Tupuria. Por primera vez va a ser espectacular, por primera vez va a ser protagonista, por primera vez va a ser dueño de su propia noche. Esto es algo que no se puede perder a la vista de todos. Pero esto es una pelea que también entraña riesgo y decir que ir a Tupuria va a pasar por encima de Ahmed así como así no es tan fácil. Después de todo, uno puede pensar que el estilo de Ahmed se ajusta bien para Tupuria. Ya les voy a explicar por qué. Si ustedes recuerdan la pelea de Ahmed contra Yair Rodríguez, Yair boxeó de una forma muy inteligente, no tan potente, pero sí certera, buscando los espacios, combinando bien, pero la victoria de Yair Rodríguez fue con un elemento de Jiu Jitsu espectacular, un elemento que demostró la evolución completa de Yair Rodríguez para convertirse en campeón interino de la UFC en las 145 libras. De alguna forma, todos nos quedamos impresionados con la victoria de Yair Rodríguez e incluso alguno que otro se ilusiona con una posible pelea entre Rodríguez y Alexander Volkanokima, ya que el australiano sea el favorito y por cierto, por cierto, un incidental como digo yo, Diana White le echó un cubo de agua fría a los sueños de hacer una cartilera de pay-per-view en México este año. Parece que no, parece que, como dijo él, no está en los planes. Lo que sí está en los planes es la inauguración, probablemente en diciembre, del Apex Center en Ciudad de México. Dicen que va a ser una maravilla, igual o superior al que está en Las Vegas. Pero dicho esto, lo más probable es que la pelea de Rodríguez y Volkanowski tenga lugar en los Estados Unidos y no en México como se pretendía. Así que también veremos aquí la pelea de Pantoya contra Brandon Moreno, la revancha de Grasso con Valentina Shechenko, todas en este suelo, a no ser que se lleven alguna para Audavi. Dicho esto, Yair Rodríguez dejó una vara alta contra Josh Emel. El tema ahora para Tupuria es superar esa vara alta, llevar el listón a un nivel superior para que la comparación lo deje mejor parado que lo que hizo Yair Rodríguez. Si Yair Rodríguez peleó contra Josh Emel y se ganó el derecho de pelear contra el campeón regular siendo el campeón interino, algo similar pudiera ocurrir con Tupuria. No estoy diciendo que Tupuria después de esto va a pelear por título del mundo. No estoy diciendo esto, pero estaría ahí en el pelotón. Yo creo que el ganador entre Arnold Allen y Max Holloway tendría un pie por delante, sobre todo si es Allen. Esto es muy importante. Si es Allen y derrota contundentemente a uno de los grandes campeones de esta división de todos los tiempos, creo que Allen sería el hombre encargado de retar al ganador entre Volkanovski y Yair Rodríguez. Si gana Holloway, no lo veo claro. Yo no creo que la empresa tenga el deseo de hacer una cuarta pelea entre Volkanovski y Holloway, tomando en cuenta lo que vimos en la última demostración, que fue una paliza brutal y total encima de Max Holloway. Dicho esto, si Tupuria brilla contra Emmett, habrá dado un golpe tremendo sobre la mesa y respaldaría todo lo que él viene diciendo, porque Tupuria, a aquel que le pone un micrófono, le dice una y otra vez que él es el mejor, que es el más técnico, que es el que tiene más coraje, que es el que tiene más preparación, que es el que pone más disciplina, que no hay nadie que lo supere. Hasta ahora va validando estas palabras. Un triunfo sobre Josh Emmett sería una confirmación bastante grande. Pero ¿cuál es otro riesgo? ¿Cuál es el riesgo que yo les iba a hablar? Tupuria hace bien de todo, pero le gusta mucho el tema de los golpes. Tupuria tiene que tener mucho cuidado en enzarzarse en combinaciones alocadas que no vayan a ninguna parte. Lo que estoy diciendo es que Tupuria no puede hacer un Michael Chandler, para que tenga un ejemplo. Porque Emmett pega duro. Emmett pega duro y Emmett cuando dispara los golpes lo hace con perversión, lo hace con un deseo de hacer daño brutal. Tupuria es inteligente y creo yo que él todavía no ha llegado al máximo de lo que puede dar, puede evolucionar mucho más en striking, puede seguir creciendo su base de lucha de Jiu Jitsu y todavía no hemos visto el máximo potencial de Tupuria. Pero son rivales como este Emmett el que te puede detener ese camino. Un ejemplo de eso lo vimos en Chito Vera. Chito Vera, no piensen ahora en el Chito Vera perdedor. Piensen en el Chito Vera antes de la pelea contra Corey Sanger. Pensábamos y yo también pensaba que Chito era material de probable retador al título del mundo. Habíamos visto una evolución de Chito que nos daba para soñar. Sin embargo, Corey Sanger puso un fin a esa narrativa. Ese es el gran peligro que enfrenta Ilya Tupuria. Que Josh M. ponga fin a esa narrativa favorable que nos hace creer hoy por hoy que Ilya Tupuria tiene el potencial y el material para algún día retar al campeón si es que no puede ser también el mismo campeón en las ciento cuarenta y cinco libras. Dicho esto, a mediados de junio vamos a ver una gran pelea. No hay una pelea mala para Ilya Tupuria. No hay indiscutiblemente una pelea mala para Ilya Tupuria. Muy inteligente por parte de la UFC. ¿Cómo tú ves esta pelea de Tupuria contra Josh Emmett? ¿A quién ves vencedor? ¿O habrá el peligro de otro Chito? ¿Vera? Dame tu opinión aquí. En Celeron de los Deportes, tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Si te gustó, comparte el video, ayudan a crecer. Y si estás por aquí de casualidad, quédate para siempre. Y tal vez veamos juntos la pelea de Tupuria contra Yoshemé.